Música Hey, buenas a todos peludos, aquí PandaMasterX con un nuevo gameplay Estamos en el primer episodio de GTA San Andreas Multiplayer con mi buen compañero Julio Hola Si, estuvimos dispuestos a grabar GTA San Andreas Multiplayer, a ver si les gusta y esa broma Vamos con esta gondola y Julio metimos un carro ahí Si, con problemas para poder subir al auto, al fin, ya, 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 perfecto Ah, y aquí no es ese comando, vámonos No, espérame, yo agarro un auto Ok Este me gusta Lo ventilo pues Espero Voy Te sigo Y si vemos que este server es cálida, hay poquita gente, hay como que son 30 Por ahí, hay poquita gente pero... Por ahí, hay poquita gente pero... Por ahí, hay poquita gente pero... Vamos ¡Lol! ¡Lol! ¡Hay lag! ¡Si! A mi me dio lag de repente ¡Lol! ¡Lol! ¡Que derrape! Acabo de aventarme ahí, eh Ah, no sé Panda, te juego una carrera Juego un carro que sea para carreras Es un Comet Este no me gusta para carreras ¡Es un Comet! ¿No corre? ¿No me gusta? Sí Panda, sí corre Espero que... No, un carro igualito al tuyo lo acepto Ah, con una moto Ah, carrera de moto, aquí hay una roja y una azul No, yo con el auto Ah, ya me quité la radio Listo ¿Quieres? Ya que... ¿De dónde? ¿Dónde? 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 De aquí A donde terminé en la calle Una Dos Todavía no dije tres Sí Ok En serio Una Dos Tres ¡Eh! ¡Se movió! ¡Eh! ¡Me está disparando! ¡Bien! ¡Me disparaste! Yo no te disparé, te lo juro Te lo juro por tu tatis ¡Anda me disparaste! ¡No te disparé! Te lo juro Ve el video Ve el puto video para que veas Además me la vié Estaba ganándote la carrera y después pareciste en mis narices Y después con el caucho rápido y esas cosas ¡Aaah! Jajaja Miren estamos donde empezamos el gameplay Espera, 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 espera ¡Uh! ¿Viste eso? Ya no Pero dale a Levantar el cobellito ¡Nada así con yendo a Pincheles! Me la aviento ¡Uh! Ya no ¡Ah! ¡Dime! No te escucho nada Si ¡Mávete! ¡Lol! ¡Genial! ¡Lolololol! Julio, ¿dónde estás? ¡Acesivo! ¿Dónde estás? Ya, me harté, me harté ¿Qué te hace? Julio ¡El otro que me atropella! ¡Gracias! Yo te lastimé, creo yo Creo Creo que hay algunos buggeos aquí Gracias, Julio Gracias ¿Listo? ¿Los maté a los dos? Julio ¿Dónde? ¿Dónde? Loble el dinero que hay aquí Chiqui Chiqui Julio, 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 Julio Espérate Me moto, me moto Ya, espérate Cállate Así Necesito hacer algo Listo ¡Vámonos! Espérame, espérame, espérame Que me esperes, coño Estoy que te disparo, viste Que te disparo Vamos a ver un carrito buenito por aquí Ok, ¿y qué iba a decir, Julio? Una carrera No, con este carro No Ah, hijo Es muy lento, máximo Wanda ¿Qué? Y agarra este carro que se acuerda un poquito más Chiquitico, pero... Entra Wanda ¿Vienes o qué? No 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 Wtf No había entendido Al tercer claxon dije No, no escuché Bueno, creo que sí había escuchado, pero no analicé No sé No 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 Candy No 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 ¿Si así que estoy concentrado tratando de oír el puerto de la aventura que está por aquí es este lo voy a hacer ahorita nada más allá voy a ir al aeropuerto espera ah tengo un auto tengo un auto yo también tengo un auto por decirlo muy pro pero bueno miniatura de vidrio te podría decir así lo ven a ver panda espera en el aeropuerto donde estas no 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 se ve que buena gente Julio voy por un helicóptero voy por un helicóptero yo tengo un avión aquí enorme así que un jet privado no ah ya se ya te vi este eres quien es ese es yo el que te ha pasado abajo tuyo quien es vengo acá no se no se si acá no ah 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 de ver de verdad ¡Suscríbete! ¡No! Estoy un poco bien. Voy a agarrarme este carrito para hacerme como que la... ¡Es transportation! Pandana y ape. ¡Panda! Eh... Te veo, te veo, te veo! ¡Ay, no me gustó que se acércate de rostar! ¡No me gustó que se acércate de rostar! ¡¿Eh?! ¡Es estar grabado! ¡Es estar grabado! ¡Esto está grabado! ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡No me gustó, no me gustó que se acércate de rostar! ¡No me gustó que se acércate de rostar! Yo voy a llegar con estilo En los infernos Apago la radio No sé si le molesta el radio Pero a mí no sé A veces cuando voy A mí no me molesta Así que déjalo al encendido No Mira A mí no me molesta Sino que a veces Cuando voy en viajes largos Lo dejo encendido Lo dejo encendido Vamos a la vuelta ¡Está bien, papá! ¡Eso es maldito! People, Big Daddy está de vuelta en la ciudad Y está tomando control de la radio ¡Oh! Big Daddy está de vuelta en la ciudad Pero es un pequeño papá ¿Estás equivocada? Sí Quiero plantar uno en mi viejo Se llama Amorphophallus Titanium ¡Dios, me encanta! O sea que moriste Amorphophallus Titanium Cambio la radio esta Porque ya me está fatigando Pero si lo escuchas Tienes que saber ¿Qué hacer con ello? Algunos van a luchar Algunos van a sufrir Todos van a rostrar Pero es tu hostia Model 2 Y esto es una despejada perfecta Voy a ver si hay algún aterrizaje Más que perfecto Y después un helicóptero Y me voy Y después un helicóptero Y después un helicóptero Y después un helicóptero ¡Me voy! Wow Aterrizaje diría yo Más que perfecto Diría Julio, ¿dónde estás? Corriendo porque me quieren matar Así que... Julio, te dije que no hay problemas Yo nunca busco problemas Solo para defender de ti Y... Y... Por lo menos te atacas Yo te diría ayúdo ¡Vamos! ¿Dónde estás? Yo estoy a punto de volar ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Qué? Si quieres ver el vídeo Despedir con facilidad Aquí ya no... Estaba viendo un helicóptero Para decir que si conseguí un helicóptero azul Porque me gustan así Se los julio Ese fue todo Sí Wow Ese es mi carro favorito Así que un aplauso Es mi favorito de GTA Y llama el aviento de Rapandera Oye Julio, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Te veo Te veo Te veo Una carrera No, estamos demasiado lejos Así que... Y aquí A Los Santos Ahí hay pues Y aquí hay un poco de lado Te veo De qué lado te va a dar Los Santos Tengo que ir a por allá ¿Verdad? Una vez me lo vió No, mirando nueva patrocinación No es por ahí El tiempo Y quiero que ir por allá No me equivoco Tengo que ir por allá Yo veo como que la montañita La... La calle está bien Vamos a ver si ves una de rapé, de rap ¡No! ¡Anda! ¿Veis por mí? Sí En el aeropuerto Bueno, no, en el... ya olvídalo, ya voy por allá ¿Veis? ¿Puedes venir por mí? ¿Esto es el lado del aeropuerto? ¿Está en el aeropuerto? Al lado del aeropuerto Ya, ves un punto blanco y está... como que senta el aeropuerto Ah, pero está muy miedo del aeropuerto Y que esto no le cae el aeropuerto Ya te vi, ya te vi, ya te vi ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, cambio! ¡Bajo! 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 ¡Gracias! Tres dias En el aeropuerto de lajera el barriero Aquí está atrás tuyo Allá derecha sería los astos Atrás tuyo Pedro Perdón atrás tuyo No sigue la carrera, vamos a ir al aeropuerto por un avión nomás. Al aeropuerto de las venturas, no tiene. No, perdón. Algunas personas son destinadas a hacer el malo movimiento de nuevo y de nuevo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué posiciones en las venturas de la vida si no puedes encontrar a un hombre de miedo en la post-crisis? Quería yo aterrizar en el arte perfecto. Bueno, aterrizar, te dejo y despido. Ya se me hicieron las 20 minutos. Bueno, espero que les haya gustado. Si dan like, comentar y compartir todo eso, se agradece. Y espero que les haya gustado este primer capítulo de algo que... De un videojuego que se... Bueno, de GTA. Que muchos lo conocen. Que será grandioso. Y espero que les guste a todos ustedes.